Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya por fin es martes, martes el día de hoy de frutas y verduras a las amas de casa que hoy, hoy especialmente lo tienen asignado para ir de compras, ir al mandado porque hoy hay ofertas en los centros comerciales, hoy aprovechan. ¿Qué es lo que hay de ofertas? Ustedes amas de casa, ustedes señoras que trabajan y aparte atienden el hogar, tomate, cebolla, verduras, hay ofertas. ¿Qué más Aurora? No, Aurora. El plata, oye la fruta, ¿verdad? Aprovechando el día de hoy martes. ¿Y usted? Así como aprovecha también los días martes para acudir al centro comercial, aproveche también el centro de mensajes. ¿Para qué? Va ligado, va ligado. Dice, oye, ¿qué tiene que ver eso? No, 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 es parte de... Aproveche el centro de mensajes para compartir con nosotros, ¿por qué no? Compártanos sus quejas, sus denuncias, sus comentarios. Muy fácil, ahí en su pantalla aparece. Si usted tiene registrado este número ahí en su teléfono celular, como Super Channel, como Channel 12, como Chavita, o como lo tenga registrado, comparta con nosotros alguna fotografía, video de alguna denuncia, alguna queja, algo que usted diga, ¿sabe qué Chavita? Tengo este problema, tengo este problema. Por ejemplo, la persona que me estaba preguntando que cómo le podía hacer para sacar un árbol de ahí del frente de su domicilio. No, la cuestión aquí es sobre el permiso. Si tiene que tener un permiso por parte del ayuntamiento, o al menos que el ayuntamiento no se dé cuenta que usted sacó el árbol, no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Pero si tiene que tener un permiso por parte de la presidencia municipal, que si lo detectan, va a tener usted problemas precisamente ahí con este tema. Así es que la invitación es que usted forme parte de este espacio del reportero urbano, donde siempre le atendemos. Hoy, híjole, hoy lamentablemente, una historia muy triste de una madre que está al pendiente de su hijo, porque su hijo tiene tuberculosis. En una etapa final prácticamente, un pulmón, como ella dice, ya se le hizo como pasita, chava, ya el pulmón ya no le sirve uno, el otro le funciona al 50%. Entonces, es una historia muy difícil para una madre de familia ver cómo su hijo, poco a poco, se le va de las manos. Pero también pide usted que le apoye. ¿De qué forma? Lo vamos a platicar más adelante. Esta historia la conocimos hoy allá en la colonia Los Pinos, en aquel sector, en la periferia del municipio de Piedras Negras, que sin duda, bueno, usted nos manda sus mensajes. Nosotros, en la manera de lo posible, tratamos de llegar hasta su colonia, tratamos de llegar hasta allá a la calle donde usted vive para platicar de frente. No nada más leer el mensaje y que ahí quede. No recorremos las calles y las colonias de Piedras Negras, que eso es lo más importante. Eso es lo que nos hace la diferencia entre uno y otro. El darle el mensaje y que hay que ir más allá, más allá y conocer las historias de la gente que se comunica con nosotros, precisamente de cerca y de frente, dándole la cara a los problemas. Vámonos, hablando precisamente de información, ya está desesperada en informar. Hoy, por cierto, hoy muy agradable el día, desde muy temprana hora, fresquecito, nubladito. ¿Va a estar así el día, Leslie? ¿O qué nos espera en la cuestión del pronóstico del tiempo? ¡Adelante! Leslie de la Garza, te saludo con mucho gusto. Leslie, muy buenos días. Chava, yo también te saludo con mucho gusto y como bien lo mencionabas ahorita, pues el día ha estado muy agradable como para algunas personas como que estas temperaturas también y estos climas se prestan bastante bien para que las personas tengan sueño, para que anden por ahí. Hay quienes se quedan dormidos, Leslie. Así es. Hay quienes llegan tarde al trabajo. Así es. Les cuesta trabajo. Es que este día como que se antoja para estar acostados. Sí, ¿verdad? Para dormir. Para no ir a trabajar. Sí, sí, hay quienes se les pega la cobija. Es cierto. Pero sobre todo, acuérdense que tenemos un compromiso. Así es. Un compromiso y que hay que cumplirlo, no hay más. Y el compromiso de informarles, como bien lo mencionabas, cómo iban a estar estos días. Ahorita la temperatura muy agradable, oscila entre los 22 y los 24 centígrados. Te comento que todavía se esperan probabilidades de lluvia en este momento en el sur de Texas. Bueno, pues también la temperatura continúa templada del río en los 21 centígrados. Ubalde en los 23. San Antonio se encuentra en los 26 centígrados. Y cabe destacar que, bueno, pues en algunos sectores, como por ejemplo del río Ubalde, todavía se encuentra un cielo nublado. Y en la región carbonífera, cinco manantiales, una temperatura actual que oscila los 26 y 27 centígrados. Esta tarde, la máxima temperatura que van a alcanzar en del río, nuestros amigos del sur de Texas, que siempre están muy al pendiente de nuestra programación a través de nuestra página oficial de Facebook. Bueno, pues les comento. Del río a los 25 centígrados, Ubalde a los 26, San Antonio a los 27. Continuamos el cielo con muchas nubes. Y esto debido a las precipitaciones que se esperan esta tarde, con un alto porcentaje, entre un 30 a un 40 por ciento. Y también en la región del norte del estado de Coahuila, esta tarde se espera una temperatura que oscile los 29 y los 32 centígrados. Es una temperatura semiagradable, un ambiente que se espera un tanto bochornoso, eso sí. Puedo informarles también que, bueno, pues hay un 30 por ciento de estas probabilidades que acompañan esa temperatura máxima. Y lo que nos informa también el servicio meteorológico es que este día se continúa, continúa de una manera con muchas nubes, de un cielo nublado. Y este martes por la noche también se espera esta misma condición de cielo y disminuye un poco el porcentaje de estas probabilidades de lluvia, pero se mantienen en un 20 por ciento esta noche, acompañado de una temperatura muy fresca en los 16 centígrados. De hecho, teníamos tiempo que no teníamos una noche fresca. Lo que predominaba más eran las noches templadas. El día de mañana, miércoles, vemos un cambio drástico en las temperaturas. Se disipan estas lluvias. Le damos vuelta a la página y esperamos un cielo que será mayormente soleado, acompañado de una temperatura semagradable en los 31 centígrados. Hasta el momento, bueno, pues ya lo sabe. Este es mi reporte del pronóstico del tiempo. Le invito a que disfrute mucho el día de hoy, el día de mañana, porque a partir del jueves vamos a tener temperaturas muy calurosas, elevadas, en el termómetro alcanzando casi los 39 centígrados. Así que a disfrutar de este día, ya sea para descansar o si no, simplemente para darse su tiempo y ver este programa que es el reportero urbano. La invitación también, como lo comentabas ahorita, Chava, que aprovechen el 2x1 también o nada más comente a través de ese número del 878-122-2222, sino también a través de nuestra página oficial donde usted puede encontrar mucha información. Pero ahorita la invitación es para su comentario, para su denuncia, para su queja, para aquello que usted quiera compartir con nosotros. Voy a estar esperando ese mensajito y le vamos a dar lectura por allá de las 30 y los 40 minutos de este su programa. Regreso contigo, Chavita, y nos vemos el ratito. ¿A qué horas que manden el mensaje en la página del Facebook? Ya, ya, a las personas que nos están escuchando. ¿Hasta qué horas tú, hasta aquí cortamos y estos son los que le vamos a dar lectura? Así es, hasta la media, los 35 minutos, así es. 12.35. Se le dan lectura a las denuncias y justo muy al pendiente, Chava, porque luego modifican o no nos dan la dirección completa. Es muy importante que nos especificen calles, colonia, número, cualquier cosa que te pueda ubicar a ti para que rápido aproveches, yo creo que seguramente en el noticiero, ¿verdad? Para que puedas hacer ese enlace de donde nos están comentando que hay una situación. Entonces, invitar a las personas a que ya empiecen a comentar y, bueno, pues ya sean saludos o alguna denuncia ciudadana que aprovechen en este momento. Pues ahí está la invitación, Leslie de la Garza y sus mensajes del Facebook. Más adelante, gracias, Leslie. Así es, Chavita, a ti. Vámonos con más información, Jaciel. Puente Internacional número uno en esta tarde de martes. ¿Cuánta gente cruza la Unión Americana? Muy poca. ¿Si hay tráfico? Sí, si hay tráfico. Es muy poco el tráfico vehicular. Estamos hablando mitad del puente internacional, más o menos, tres cuartos de puente. Tiene carga vehicular. El cruce es, sin contratiempos, unos cinco, diez minutos para cruzar a Igo Paz por el puente internacional número uno. Y el dos, ¿cómo se encuentra el puente dos? Vamos a ver la información, la imagen, la imagen que nos muestra la cámara de Super Channel 12 en el puente internacional número dos. Este se encuentra también muy tranquilo, muy despejado el puente internacional número dos. No hay mucho contratiempo para viajar a Igo Paz por el puente dos. Por si usted quiere cruzar el uno y el dos, no hay ningún problema. Porque lo que usted decida, no hay contratiempos en el cruce internacional. Y la información del tipo de cambio en esta tarde, ahí lo vemos en su pantalla. Usted que me escucha a través de la radio, que tiene encendida ahí la radio en FM 96.7. La información del tipo de cambio a la compra en 17.50 y a la venta en 17.90. Hay una diferencia de 40 centavos en la compra y venta del tipo de cambio en el peso dólar. Centro de mensajes, 878-122-2222. Chavita, buenas tardes. Dice, no sabe si están vendiendo los... Oye, ¿qué? Sobre todo la gente que está al pendiente de las redes sociales, de la página del Facebook Super Channel 12. Esta información que se da, que va a venir Julián Álvarez y su norteño banda. Precisamente me dicen, Chavita, buenas tardes. ¿No sabe dónde están vendiendo, Aurora? Los boletos de Julián Álvarez. Nos preguntan, Aurora Bruno. Ahorita, con mucho gusto, Aurora Bruno le va a contestar a esta persona vía WhatsApp. Dice, Chava, dice, a ver, lo que nos están comentando aquí. Y, buenos días, Chava, los perros bravos que se le avientan a la gente. Dicen, por favor, Uge, que los cheques, por favor. Y ya les mandamos la información donde se puede comunicar. Y me dice, Chava, yo lo quería poner a trabajar. Bueno, eso es lo que decimos en la mañana. Los reportes, los que nos comentan. Es la perrera en la calle Margaritas, 421. Y también en el 404 tienen perros bravos. Es la calle Margaritas. Pero no nos dice, definitivamente no nos dice de qué colonia. Nos dice calle Margaritas. Nada más. Buenas tardes. Para pedirle de favor que se dé una vuelta acá por la colonia San Anselmo, entre las calles Armando Treviño y 13 de Julio. Hay un enorme terreno baldío y ya se usa como basurero. ¿Quién será el dueño? Deberían de obligarle a que lo limpien. Es un gran foco de infección. Ojalá y la persona que me está mandando esta denuncia de la calle, de la colonia San Anselmo, en las calles Armando Treviño y calle 13 de Julio. No es un terreno que está bardeado. Bueno, bardeado entre comillas porque ya una parte de la barda ya se cayó. Ojalá y me pudiera decir usted si es este terreno que está bardeado. El que usted me menciona que tiene mucha basura, por favor. La persona que me está mandando este mensaje, si me puede confirmar que es ese terreno. El que está por donde está la iglesia, así para atrás. Ojalá. Sí, ese mismo es. Ok, qué bueno que me lo confirma. En algún momento me habían comentado que este terreno era propiedad de la ya fallecida diputada federal Irma Elizondo, la profesora. ¿Verdad? Ojalá y podamos confirmar ese dato que usted me menciona para poder preguntar ahí en Catastro Municipal de quién o quién es el dueño de este terreno allá en la colonia San Anselmo, pegado ya con San Joaquín. Porque está muy abandonado, tiene mucha razón. Está muy abandonado. Gracias, saludos. Dice por acá el centro de mensajes. Buenas tardes, chava. Si me puedes pasar el número del licenciado que pasas, por favor. Claro, y ya nuestra compañera Aurora Bruno Rodríguez le manda la información a esta persona. Gracias, gracias, se lo agradecería. Sí, claro que sí. Déjeme checo a la persona que me está preguntando del terreno que está allá en la colonia San Anselmo. Y también nos mandan otra información también y que con mucho gusto le vamos a dar lectura porque me dice, es para recaudar fondos para un torneo de fútbol en la ciudad de Monterrey. Es lo que nos decía esta persona, me decía, no me desoluciones. Es el primer mensaje, es el primer mensaje que te mando. Dice que lo puedas leer, por favor. Gracias, con mucho gusto le vamos a dar lectura. Claro que sí. Dice, buenas tardes. Ayer le pasé este aviso al programa de Chavita y nunca lo pasó. Espero y usted sí lo pase. Gracias, gracias a usted. Tenemos ahí la fotografía, Aurora. Lotería de galones. Chavitas, dobles, 20 jugadas, 5 pilones, un intermedio, 3 tablas por 50 pesos. El domingo 28 de mayo a las 3 de la tarde en La Palapa del Salón Suterne. Habrá venta de antojitos. Domingo, domingo a las 3 de la tarde, domingo 28 de mayo. Es este próximo domingo para que se vaya con la familia, se divierta jugando a lotería. Y si la suerte le favorece, resulta ganador, pues le va a ir mucho mejor, es lo que nos informan. Y aquí le estamos dando lectura porque me dicen, es que no le dio lectura el día de ayer, no me dé solución. No, no, sí, 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 dice, es para recordar fondos para un torneo de fútbol en la ciudad de Monterrey. Aquí puro tigres, me dice Aurora, que no menciona rayados, puro tigre. Desde que se junta con el productor, no, le va al Necaxa, imagínate. Desde que se junta con el productor Aurora Bruno, o ya le quiere ir al tigres también. Desde que se junta con Ricardo Bueno, Aurora Bruno, ya le va al tigres. No, 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 qué bárbaro, pero bueno, mientras tanto, ahí está, la invitación en La Palapa, el Salón Suterro, habrá venta de antojitos. De hecho, quienes están preparando para ver la final de tigres es Ricardo Bueno, Hugo Agundis y Aurora Bruno. Y Ángel Garza, los cuatro lo van a ver juntos, nada más, porque no tienen con quién más. No hay afición acá en el norte de Coahuila de tigres, nada más son ellos cuatro. Y Aurora, ¿por qué? Ya de plano no le quedó de otra de irle al tigres. Ella le va al Necaxa, pero dijo, no, ya estamos fuera, vamos a irle al tigres. Hola, chavita, tengo un aire acondicionado. Mira, atención con esta información, Jaciel. Me dicen que tienen un aire acondicionado que quiere donar a la escuela que mencionó la semana pasada. Tenemos la información con Telma Casas Hernández más adelante para informar y vamos a ver si podemos contactar a esta persona vía telefónica, Aurora, que me está mencionando que ella tiene el aire acondicionado para el Jardín de Niños, Francisco González Boca Negra. No le cambie, ahorita volvemos. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Coahuila, en el marco del proceso electoral local, realiza capacitación permanente y comparte información entre la ciudadanía para prevenir y combatir los delitos electorales que están contenidos en la Ley General en materia de delitos electorales. Además, fomenta la cultura de la transparencia y la legalidad. Atención a los teléfonos 844-434-0023 y 24, extensión 6847. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Coahuila. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Coahuila. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Coahuila. Soy Leonel Contreras. Sin importar donde vivas, sea una colonia o un ejido, todos debemos de tener las mismas oportunidades de desarrollo. Y todos, sin excepción, tenemos derecho a agua limpia, a calles dignas y seguras para nuestras familias. Por eso es tan importante el cambio. El cambio significa empleo y seguridad. El cambio significa que nuestro campo crezca y florezca. El cambio es el camino al Matamoros que queremos. Llegó el momento. Matamoros cambia porque cambia. Leonel Contreras, presidente de Matamoros. Vota PPC. Bien, estamos de regreso con más información. Yo le tengo una recomendación, una solución al problema que usted tiene. Si usted se quiere divorciar, le tengo la solución. Si usted quiere tramitar la manutención, las obligaciones básicas, le tengo la solución. Si usted tiene algún problema en cuestión civil, laboral, yo le tengo la solución. Vaya con despacho jurídico Martínez Guevara y asociados. El licenciado Heriberto Martínez Guevara, especializado sobre todo en divorcios, en amparos, en asuntos penales, mercantiles, laborales. Aquí tenemos toda la solución para sus problemas. Simplemente márquenos el 127-6529. 127-6529 es el teléfono de nuestras oficinas. Estamos ubicados en López Mateos 1400B de la colonia Nísperos. Ahí nos encontramos. También contamos con Departamento de Cobranza y Asesoría a Empresas. Así es, Departamento de Cobranza y Asesoría a Empresas. Tenemos oficinas en Ciudad Capital, Saltillo, Coahuila y también en la Ciudad de México. Tenemos oficinas y el contacto sobre todo para que su asunto sea atendido. ¿Dónde más? Con nosotros, con los que sí sabemos en Atenciones Legales, que es despacho jurídico Martínez Guevara y asociados. Y hablando de información, este problema que tienen allá en el Jardín de Niños Francisco González Bocanegra, resulta que desde el mes de diciembre, así nos lo hicieron saber los padres de familia, no funciona el aire acondicionado y que ahora en el mes de mayo, con las altas temperaturas, es un horno ahí adentro, tienen precisamente un aire lavado, pero este no se da abasto, no se da abasto porque son muchos los alumnos y sobre todo que se pone muy caluroso al interior del salón. Platicamos sobre ese tema con la profesora Telma Casas Hernández, que nos informa, se han hecho actividades de lotería, pero no es suficiente, ya giraron documentación escrito a, en este caso al Ayuntamiento de Piedras Negras, con el licenciado Fernando Brown Johnson, no recibieron respuesta. Van a intentarle por parte de la iniciativa privada, para ver si por ahí se les da solución a esta petición de un aire acondicionado. Está en mal estado, ya se le habló al técnico, se le dio el mantenimiento, pero sigue tirando mucha agua, es mucho lo que nos cobran cada vez que les damos mantenimiento a los aires. El grupo del segundo sí está bien acondicionado, los dos aires funcionan perfectamente, pero este nos empezó a fallar hace como dos semanas, a tirar mucha agua y pues ya lo apagamos en lo que viene y lo checan bien, ¿verdad? ¿Los padres de familia afirmaban que era desde el mes de diciembre? No, no, nada más necesitaba el mantenimiento, pero no da abasto, es lo que pasa en esta aula, no da abasto. Igual el frío se soporta un poquito más, compramos cortinas y todo eso, pero si el calor está ahorita, bien difícil. Por eso estamos haciendo las peticiones a las diferentes empresas, que hoy a la salida vamos a ir a dejar con los padres de familia. ¿Se quieren involucrar a la iniciativa privada para ver si se les apoya? Sí, y no pedimos el total de un minisple, por eso hicimos varios oficios para lo que nos puedan ayudar. Se va a hacer una actividad presa hasta el 2 de junio, es una lotería. Y pues, como le digo, no todos participan. Tenemos ciertos papás que siempre están al pendiente y otros que desafortunadamente nos interesan en las actividades del jardín. Yo con ella me dirigí por medio de las redes sociales, pero no, no me contestó y dije, no, pues tengo que hacerlo por escrito. Y pues eso es lo que hice, ahí tengo los oficios ya en la dirección al señor Purón, fue el primero que mandamos. ¿Desde cuándo? Desde que empezó a fallar el aire, sí. Y luego, pues, como le digo, no estamos pidiendo la totalidad del abanico, un apoyo nada más. ¿Se han hecho actividades, maestra? Una actividad. ¿Qué se hizo? Se hizo una rifa nada más. ¿Se recabaron? Se recabaron como dos mil quinientos pesos, porque no todos participan, porque se dio el dinero de la rifa y de todo y pues no queda mucho. ¿Aquí lo… Se utiliza en pintura, en la reparación de lo que tenemos aquí en el plantel. ¿Verdad? Teníamos el alumbrado, todo estaba apagado, todos los alrededores y vino un eléctrico y no lo arregló, que tenía años sin funcionar, ¿verdad? El alumbrado del plantel y ahorita ya funciona perfectamente, o sea, todo el dinero se utiliza para el bienestar de la institución. Pues aquí sería importante exhortar a los padres de familia a que se involucren en estas actividades, o ya que ellos dependen sobre todo el maestro. Sí, porque no se hacen muchas actividades, son tres las que nos permiten, pero casi siempre hacemos dos, nada más dos, porque vemos las necesidades también que tienen los padres de familia, ¿verdad? No podemos estarles diciendo, vamos a tener otra actividad y otra actividad, no se puede. Así es que ahorita, pues, es la segunda que hacemos y la última, pero nada más es para lo del mini-split. Y ahí la profesora Telma Casas ya nos informa del problema que tienen con el aire acondicionado y de inmediato, más rápido que de volada, se comunican con nosotros ya para levantar la mano y decir, yo quiero apoyar ese jardín de niños Francisco González Boca Negra, ubicado en el Esfuerzo Nacional. Tenemos en las vías de comunicación a la Contadora Público, Marta Ruiz, a quien saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Chavita. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Un gusto saludarle y saber que nos trae muy buenas noticias. Contadora. Sí, sí, mira, en realidad es que tengo un aire acondicionado. Están muy buenas condiciones. Sí. Yo lo quité porque el espacio está muy grande donde estoy remodelando, entonces es 220. Sí. Nada más de que pues cambien ahí la corriente, ¿verdad? No, de hecho tienen 220. Ah, perfecto. O sea, encaja muy bien a lo que usted me menciona. Sí. Entonces, usted vio el reportaje y dijo, yo quiero apoyar el jardín de niños. Sí, sí, porque yo estoy recordando también cuando mi hijo estaba en la escuela, pues sufría mucho de calor y me decía, mami, era cuando estaba Claudio Bres, ¿verdad? Sí. Mami, es que vamos con Claudio Bres para que no se ponga aire acondicionado. Claudio Bres y apoyó en la escuela, ¿verdad? Sí. Y también cuando la calle que estaba toda llena de lodo, él, mi hijo mismo fue a hacer la petición a Claudio Bres para que le pavimentaran la calle de la Club de Leones. Y sí lo hizo él, de verdad que yo estoy muy agradecido con este señor porque sí, lo que le pedíamos para la escuela, sí lo hacía. Ajá. Entonces, yo sí recuerdo que mi hijo sufría por el calor y todo eso. Y por eso dijo usted, yo quiero apoyar este jardín de niños con el aire acondicionado. Sí. Mire, nos vamos a comunicar con la profesora Telma Casas para informarle. Yo aquí tengo su teléfono, aquí tengo la forma de comunicarme con usted, contadora, y en la manera de lo posible, ya que tenemos el contacto con la profesora Telma, ya sobre todo comunicarnos con usted y que se pongan de acuerdo para saber cómo le vamos a hacer para llevar este aire acondicionado hasta este jardín de niños. Sí, claro que sí, pero les pido que sea lo más pronto posible porque lo tengo afuera y aquí con la lluvia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Se dañan, entonces hay que llevárselo pronto. Bueno, es cuestión de ya, es cuestión de ya. A ver si ahorita en unos minutos más comunicamos con la profesora Telma Casas para ponernos de acuerdo. Bueno, muy bien, soy yo. Le agradezco mucho, contadora. No, al contrario, y pues qué bueno que pueda poner un poquito de arena, ¿verdad? Así es. En la ayuda de las necesidades. La educación, sin duda, ¿eh? Exactamente. Gracias, contadora. Sí, hasta luego. Buenas tardes, nos comunicamos con la contadora. Y atención, para las madres de familia de El Jardín de Niños, Francisco González Bocanegra, si tienen el contacto o tienen la forma de comunicarse con la profesora Telma Casas, para que se comunique conmigo, porque ya nos comentaba la contadora que ella les va a donar un aire acondicionado de 220. Ya levantó alguien la mano y dijo, yo quiero donar ese aire acondicionado para este jardín de niños. Ahí está. Si usted, madre de familia, tiene la forma de comunicarse con la profesora Telma Casas, que se comuniquen al 878-122-2222, que es el WhatsApp, o que nos marquen al 78-22815. Y ya se eviten, sobre todo, la petición que hicieron con el ayuntamiento, la petición que iban a hacer con la iniciativa privada, bueno, ya alguien levantó la mano en ese sentido. Qué bueno, ¿no? Enhorabuena y muchas felicidades y gracias a la contadora Marta Ruiz. Muchas gracias. Chavita, buenas tardes. Solo para pasar el reporte de un árbol que cortaron aproximadamente un mes y no han levantado el escombro, siendo peligroso para los niños. Dice, ya que está la basura en un área de lonche. Dice, esto pasa en la escuela Rafael Castro Flores y la directora hace caso omiso a esta petición. Bueno, pues ahí está esta otra denuncia que nos hacen. Muchas gracias. Dice, buenas tardes, Chavita. ¿Puedes anunciar que busco casa de renta en las cumbres o alguna casa de venta o traspaso que se comuniquen a este número? No lo digas al aire, nada más a los interesados. Se los das, por favor, urge. Ahí está el otro mensaje que nos mandan. Muchas gracias. Dice, Chavita, oye, ¿sí me puedes hacer el favor por medio de tu programa que alguien que sepa de un remedio casero para una celulitis infecciosa? Eso es lo que nos dicen, celulitis infecciosa. Si alguien sabe de un remedio casero, mire, la recomendación, la recomendación es que usted se atienda médicamente. Gracias, contadora Marta Ruiz. Ya nos manda la dirección. Muchas gracias, contadora. Estaremos pendientes de comunicarnos con usted para darle el resultado a este jardín de niños Francisco González Bocanegra. Dice por acá también, las hurracas de la América que chiva puro mexicano tigres, selección del mujer. Gracias, saludos por su mensaje. Vámonos a un corte comercial, no le cambie. Ahorita volvemos. Hoy martes, último día en Piedras Negras, de los fabricantes de la expopiel zapatera de León, Guanajuato. Todo de remate y todo se tiene que vender. Ropa, calzado, botas, cosméticos y mucho más. Te esperamos en el salón de la CTM, abierto hasta las 10 de la noche. Hoy martes, último día. Juanito León, Guanajuato. Atención niños, hoy tenemos un invitado especial que nos hablará sobre el respeto de las mascotas. Los animales tienen derechos que debemos conocer, como la atención, cuidado y protección. En la calle corren peligro y se generan problemas de salud y ambientales. Venderlos por redes sociales es un delito. Si compras una mascota o adoptas, hay que vacunar, esterilizar y desparasitar. El respeto a los animales, el respeto hacia la vida. Para cuidar a mi mascota, yo soy responsable. Gobierno de Coahuila. Amigos de Piedras Negras, soy su amigo 5X. Este próximo, próximo 2 de junio, a partir de las 7, en la nueva Catedral de la Lucha Libre, en el Auditorio Santiago González, los esperamos a que disfruten una lucha de valores en donde el bien acabará contra el mal. Así que no se lo pierdan a partir de las 7 en el Auditorio Santiago González, este 2 de junio, para que apoyen al superhéroe 5X, luchador profesional. ¡Au! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wane! ¡Sí me gusta! Te invitamos a estudiar en nuestra universidad. Wane Campus Piedras Negras, que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en 2 años, universidad y carreras de licenciatura en 3 años como psicología, comunicación, comercio internacional, ciencias de la educación, administración de recursos humanos, administración de empresas, derecho e ingeniería industrial y de sistemas. Matutino, vespertino y nocturno. Pregunta por nuestros planes de beca. Wane, ¡sí me gusta! Biscuits 2 por 35 pesos. Elige jamón, tocino o zanchiche. Solo en Carl's Jr. ¡Vámonos con información, Gaciel! Información del día de ayer que se generó en la colonia Vista Hermosa. Ahí sobre la calle privada San Felipe, cruce con calle Laredo, donde vecinos de este sector nos pedían la presencia de Super Channel para atender un tema de un árbol que se derrumbó. Es un palo blanco por lo viejo, la lluvia, el resplandecimiento de la tierra. El árbol ya no tenía vida. Cayó, pero cayó y quedó tendido, quedó tendido precisamente sobre, en plena vía pública. Aquí la cuestión es que obstruía el paso de la calle privada, privada San Felipe. Obstruía ahí el paso y, por ello, los vecinos no contaban con la herramienta para retirar este árbol. Por lo que nos dimos a la tarea de comunicarnos con el comandante de bomberos y protección civil, Francisco Contreras Obregón, quien inmediatamente, así es, inmediatamente giró instrucciones para que una unidad de bomberos con dos de sus elementos llegaran hasta este lugar y atendieran esta queja, la cual vemos ahí en pantalla. Ellos traían una motosierra para poder cortar más rápido los brazos de este árbol y poder retirarlo de la vía, de la vía pública. Ahí vemos precisamente cómo el personal de bomberos está trabajando para retirar este árbol y que hoy, hoy ya está libre la privada San Felipe en la colonia Vista Hermosa. Y esto se logra con la denuncia de usted, nada más que usted haga buen uso del centro de mensaje. Chavita, tenemos este problema. Ok, ahí vamos. Tenemos este problema en la colonia, vamos para allá. Tenemos este otro, ahí voy. Y así de fácil, así de fácil, llegamos hasta sus colonias y atendemos sus quejas que nos mandan a través del centro de mensajes. Gracias, Caciel. Dice Chavita, aquí en la calle Talamantes hay dos casas, una con mucha hierba y la otra con mucho escombro y salen unas ratotas que parecen conejos. Es en la calle Talamantes, entre Galeana e Idelfonso Vázquez. Gracias a ver si se puede hacer algo en estas dos viviendas que se encuentran totalmente abandonadas. Chavita, ¿me puede decir dónde se encuentra el salón de jubilados y pensionados? Es acá en el fraccionamiento San José. Es sobre la calle Periodistas, donde se encuentra la UAC. ¿Lo recuerda usted? Donde se encuentra la UAC. Bueno, ahí frente a la UAC hay una paletería. Ahí por donde están las canchas, sobre la calle Periodistas, hay una paletería. A espaldas de esa paletería está a dos cuadras el salón de jubilados y pensionados de los maestros. Quiero pensar que es una pregunta de los maestros. Ahí se encuentran. ¿Existen en Piedras Negras? Muchas gracias a usted. Gracias por su mensaje. No se moleste. Gracias. Aquí estamos, como siempre, atendiendo las quejas y denuncias, lo que la gente nos comunica a través del centro de mensajes. Lo siento, mi hermano. Bueno, si a usted no le gusta, cámbiele. Vámonos con Ricardo. Bueno, él se encuentra ya, allá en las calles de Piedras Negras. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Chava, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí atendiendo las peticiones de la ciudadanía. Y en este caso volvemos aquí a la colonia de Malvinas, a la calle Pedro Martínez, chava. Y es que es una constante petición de aquí de la ciudadanía de este sector, chava, en el cual solicitan que arreglen la calle, porque te voy a mostrar las imágenes, chava, cómo está difícil y complicado el acceso en esta calle que lleva hacia Camino Viejo del Morales, si vienes aquí por esta calle Pedro Martínez, chava. Y es que si de por sí está viendo cómo está y cuando llueve todavía se pone peor la calle, como lo podemos ver aquí en estas imágenes que te mando de esos charcos que hay con esta poca lluvia que cayó. Entonces menciona a la gente que cuando llueve más fuerte, pues se pone intransitable esta calle, la cual pues necesita mucho, mucho recarpeteo y pues arreglarla principalmente por toda la, pues, manera como está. Más a esto, si le sumamos todos estos bolsos baldíos que, pues, generan un fujo de infección, chava, pues es más de la problemática. Ahí viene ya una camioneta de estas de reparto de productos, chava. Y pues aquí te pongo el ejemplo para que te cercates de cómo está la situación en esta calle, en la cual se requiere, pues, que le meta la mano porque ya hace mucho tiempo y al cual están pidiendo el arreglo de esta calle. Y hoy que está lloviendo, que hay posibilidades de lluvia, pues, más se va a requerir ese apoyo porque es más cuando se requiere que la calle esté en buenas condiciones porque se pone todavía, pues, más difícil el acceso. Pues sí, y si bien es cierto, Ricardo, que cuando está, entre comillas, en buenas condiciones, que no hay temporada de lluvias, pues, es difícil transitar por esta calle Pedro Martínez entre Carlos Juaristi y Camino Viejo al Moral, allá en la colonia Malvinas. Así se encuentra, ahí es donde está esta calle. Ahora con lluvia, con el problema del soquete que hay en esta calle, lo difícil que es transitar por esta vialidad. Y aparte, el encharcamiento que se genera en esta calle Pedro Martínez. Y lo vuelvo a repetir, no es un tema de ahorita, de muchos, de muchos años. Así es que, ¿con qué cara le vas y le dices a los vecinos? Si no les respondes como debe de ser, tiene años este problema de la calle Pedro Martínez y sigue el mismo, inclusive un poco más grave, el mismo problema con esta vialidad, Ricardo. Así es, Chavo, un poco más grave porque todavía, pues, se va agrandando la situación. Si no arreglas un pedazo, bueno, pues, el pedazo se va haciendo todavía más grande. Se va deteriorando. Y se va generando más problemas, Chavo. Y bien lo mencionas, no es un problema de ahorita, es un problema que ya tiene muchos años, el cual es, ya los vecinos, pues, también piden una solución pronta porque por aquí vemos que pasan muchos jóvenes que van a las escuelas, muchas personas que también van a los trabajos. Y, pues, ¿cómo van a poder pasar por esta calle si se encuentran en esas condiciones? Ahorita no ha llovido mucho y, pues, ya lo ves, está intransitable. Vale, ahora si llueve un poco más, pues, se va a poner, que no se va a poder ni caminar. Se va a poner peor, Ricardo. Peor, peor. Exactamente. Y aparte por ahí pasa el transporte público, ¿eh? Ese es otro también, el transporte público que pasa por aquí, que seguramente ya hasta le quieren sacar la vuelta porque, pues, también es un riesgo meter aquí esas pesadas unidades, ¿verdad? Exactamente. Bueno, pues, ahí está la denuncia de Ricardo Bueno, dándole voz precisamente a los vecinos de la calle Pedro Martínez en la colonia Malvinas. Un problema de muchos años y las autoridades brillan por su ausencia. Estaremos aquí, Chava, siguiendo de cerca qué es lo que pasa con esta calle, con los vecinos que nos piden el apoyo. Y, bueno, pues, estamos aquí, desde luego, pues, trayendo las cámaras de Super Channel y exponiendo su queja para que se les pueda dar una solución pronta. Muchas gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Buenas tardes a Ricardo. Bueno. Y nos vamos con más información. Los mensajes que usted nos escribe, lo que usted nos dice a través de la página del Facebook. Quien le da lectura es Leslie de la Garza. Adelante, Leslie, ¿qué nos dice la gente? En la página del Facebook, la transmisión en vivo del reportero urbano. Chava, lo prometido es deuda. Y, bueno, como bien lo mencionábamos, que a través de los 30, los 40 minutos le íbamos a dar lectura. Aquí estoy para, pues, leer quién nos ha mandado mensajitos a través de su Facebook también. Malena Franco, quien no puede faltar, dice saludos a Villa de Fuente y unos besitos por ahí. Nos manda Malena Franco. Muchas gracias, Malena. Vicky Hernández. Ahora, me pregunto yo, Chava, eso no sé si te mandó un saludo o es tu club de fans, porque dice, hola a chavistas, saludos de parte de Hockey desde Acuña. De Hockey desde Ciudad Acuña. Desde Ciudad Acuña, Chava. ¿Ya tienes un club de fans? Tengo como tres. Ay, mi amigo, ¿y cómo le haces para tener tantos club? Oye, no, si yo dije a lo mejor. La gente que le gusta la chamba que hacemos. Ah, eso, eso, mi amigo. Oye, sí. En nuestro trabajo, habla por sí solo. Claro, claro. Y, mira, ya estoy viendo aquí chavistas, o sea, son un grupo de chavos también. Me recuerda a Venezuela. Ay, ¿por qué, mi amigo? Por los chavistas. No, mejor no, mejor que no nos recuerde eso, mejor que nos recuerde algo positivo y otro mensajito que nos llega por ahí es de Vicky Hernández. Dice, hola, chavitas, saludos desde Acuña de parte de Vicky. La gente de Acuña, allá en el puerto del futuro, ¿eh? Oye, andas fuerte con la gente de Acuña, ¿eh? La gente de Acuña, la gente de los manantiales también. De los cinco manantiales. De los cinco manantiales, la gente allá de Elegido del Orégano, de San Carlos, de Jiménez. La gente de Rancho, la gente de Acuña. Oye, Chava, y hasta aquí ya especifica, ¿no? Vicky te manda ese saludito especial. Otro mensaje también que te llegue es de Roxy Rodríguez. Dice, buen día, tenga chavita y Leslie. Muchos saludos, muchas gracias. Estamos disfrutando bastante bien de este clima. Fíjate que Roxy, Roxy siempre nos ve desde la chamba. Ah, muy bien. Se escapa por ahí. No, no, ella tiene la computadora, ella trabaja en oficina. Sí, porque ella anteriormente nos había mandado otros mensajes y ella está trabajando en estos momentos, pero aparte está viendo el programa. Fíjate, Chava, me ha tocado la ocasión de saber que están, pues, escuchando nuestro programa, ¿no? Claro. Y otros más, en alguna oficina también, en algunos consultorios, discretamente prenden el radio y también aprovechan para sintonizarnos a esta hora del día. Otro mensaje más, Paola López. Dice, saludos, Chava, y te manda un peace and love. Chava, tienes muchos fans el día de hoy, muchas mujeres que disfrutan de tu noticiero, que disfrutan de esas quejas, de estas denuncias que se presentan a través de tu programa, ¿no, Chava? Claro, y que muchas de ellas se suman a este tipo de denuncias, se solidarizan en ese sentido, como el tema que veíamos ahorita con el Jardín de Niños Francisco González Bocanegra, que tenían problemas con el aire acondicionado. Bueno, ya levantó la mano la contadora y nos dijo, yo los quiero apoyar. Y nos va a donar un aire acondicionado de dos toneladas. ¡Qué ovole! No, no, excelentemente, necesitamos gente más comprometida con la sociedad. Otro mensaje, Juliana López Sánchez de Flores dice, saludos desde Zaragoza, Coahuila, la familia Flores Torres. Que no se queden atrás los cinco manantiales. Que no se queden atrás. Saludos a Zaragoza. Otro mensaje, Paola López nos dice, saludos para los vecinos de Acoros que se robaron mi bocina. Bueno, pues ya trató de verle ahí el lado bueno, esta situación en donde pues le robaron. Le robaron la bocina. Triste, ¿no? ¿Dónde va a poner las de Jenny Rivera? ¿Dónde va a escuchar? ¿Dónde va a escuchar? ¿Qué? Recuerdo 96.7. Sí, ¿dónde? ¿Ya no va a tener? Le robaron la bocina. Que le pida a los vecinos que le sintonicen ahí a la hora exacta. Oye, chava, no, no, qué triste es esto, la verdad. Me recuerdo a los que estuvieron estableciendo esta placita que estaba muy bonita. Nuevamente quiero felicitarlos después de ver a estas personas que sí se comprometen, que sí levantan la mano y que dicen, yo puedo, yo lo hago. ¿A las Isabeles? Son, este... ¿Las Chabelas? Sí, las Chabelas, ahí están. Las Chabelas de allá de la nueva imagen. Sí, felicitarlas nuevamente. Y bueno, pues chava, hasta el momento estos han sido los mensajes. Nada más por ahí un pequeño chascarrillo, ¿no? Del robo de las bocinas, pero generalmente han sido buenos comentarios, saludos. Y pues regreso contigo y el día de mañana nos vemos a la misma hora y en el mismo lugar. ¿Qué hace una mujer en una expo? ¿Qué hace? ¿De zapatería, de accesorios, de pintura, de bolsas? ¿Qué hace una mujer? Te voy a decir, desaparece una quincena completa. ¡Híjole! En un abrir y cerrar de ojos, mi amigo. No le cambien porque regresando al corte tenemos esa información. Gracias, Chavita. Gracias, Leslie. Vámonos con llamada, buenas tardes. Buenas tardes, Chavita. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Oiga, ¿no está en ninguna planilla usted? No, señor. ¿No le tocó? No. No, ni modo. Allá será para la otra. Para la otra, si Dios quiere. Mande. Dígame. Nomás le hablo para que me haga favor de mandarme a este Ricardo Bueno. ¿A dónde? Ahí en el vaso captador. ¿Qué hay en el vaso? Pues ayer estaban las fuentes a todo vuelo. ¿Y qué hace la gente para solucionar el problema? Pues que nada. Pues como no nos ayudan a nada las autoridades, pues aquí se quedan mejor sentadas. Ahí se queda el mugrero también. Sí, se queda el mugrero y la pestilencia. El pantano de aguas negras en el vaso captador. Claro. Ricardo Bueno, ahí en el vaso captador, doña Berta. Muchas gracias, Chavita. Y yo creo que hay que esperar al nuevo candidato. Hay que esperar al nuevo candidato. Que llegue a tumbar todo lo que no sirve. ¿Será? Pues ojalá y ya haya un cambio. Ya es decisión de cada uno de los ciudadanos, como lo dice doña Berta Chávez. Le agradezco mucho, doña Berta. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Gracias. Y luego hablamos de política y cosas peores. Antes, vámonos a un corte comercial. No le cambie. Ahorita volvemos. En Coahuila tenemos información sobre los distintos tipos de cáncer. Y aunque digan que a las mujeres les afecta más, cualquier persona puede padecerlo. Es importante estar atentos a los síntomas para cuidar a nuestra familia. Infórmate en tu unidad de salud. Gobierno de Coahuila. Fuerte en seguridad. Piedras Negras es la frontera más segura de México. Y la quinta ciudad más tranquila del país. De acuerdo con cifras del Inegi. Seguimos trabajando por el bienestar de tu familia, fortaleciendo a la policía municipal y en estrecha coordinación con las fuerzas federales y estatales. Porque protegemos lo más valioso para ti, que es tu tranquilidad. Republicano Ayuntamiento de Piedras Negras. Biscuits 2 por 35 pesos. Elige jamón, tocino o zanchiche. Solo en Carl's Jr. El gas más seguro es el gas natural. Conagas te recomienda. Si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas. No acciones interruptores eléctricos. Y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 7820085 y 7822500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagas. Que no te echen mentiras y que no te acorralen. Ven con los que inventamos la calidad y servicio. Gasco. Un servicio de primera. Gasco. Somos tu gasolinera. Gasco. Cada peso te cuenta. Gasco. Que no te echen mentiras y que no te acorralen. Ven con los que inventamos la calidad y servicio. Gasco. Gasco. Bien, estamos de regreso con más información. Y mire usted, hoy vamos a felicitar precisamente a Magdalena Alemán del Toro. Felicidades a mi amiga Magda y al grupo de cuarto de la carrera de derecho de la Universidad Autónoma de Piedras Negras. La Universidad Autónoma de Piedras Negras el día de ayer coronó precisamente a Magdalena Alemán del Toro. Arriba Ciudad Acuña, dice ella. Saludos y muchas felicidades. Muchas felicidades a... Exactamente. Ahí estamos. Ahí vemos en su pantalla a Magdalena Alemán del Toro coronada precisamente. Y eso somos nosotros, los del grupo de cuarto, de cuarto de derecho. Muchas felicidades compañeros, felicidades. Ahí está. ¿Qué mejor? Los próximos abogánsters. Los próximos abogados, ahí los ven en su pantalla, de los que, los que van a cambiar, los que... Tiemblen coyotes de la Procuraduría, porque ahí vienen. Saludos a cuarto de derecho de la Universidad y a Magdalena Alemán del Toro. Muchas felicidades. Vámonos con la información que nos tienen. También hablando de información excelente para las damas, para los caballeros que nos ven ahí en casa. Atención, porque hoy es el último día de la Expo de León y Moroleón. Te saludo con mucho gusto, Andrea. ¿Qué nos traes el día de hoy? Platícanos, bienvenida. Pues hola, muy buenas tardes. Pues gracias por la invitación nuevamente. Y pues así es, hoy 23 de mayo es el último día de la Expo Zapatera de León, Guanajuato y Moroleón. Que se ubica en el salón de la CTM. Hoy va a ser el último día que vamos a estar con las puertas abiertas. Así que aproveche y venga, porque va a encontrar todo para usted, la familia. ¿Cuántos días llevamos ya? Hoy se cumplen cinco días. Y en estos cinco días, ¿cómo lo ha respondido la gente de Piedras Negras? Y atención para la gente de Cinco Manantiales y la gente de la región carbonífera que se da cita en esta frontera. Muy bien, gracias a Dios. Nos han recibido muy bien la gente de Piedras Negras y de los Cinco Manantiales. Hemos tenido visitas de todas partes, de Iglapaz, de todas partes. De la gente de la Unión Americana. Así es. Y pues, desgraciadamente hoy nos vamos. Hoy se van, pero dejan un buen sabor de boca en Piedras Negras porque han sin duda cambiado la forma de calzar a la gente que nos gusta la bota. Porque como lo vemos ahí en su pantalla, Jaciel, esas botas que vemos ahí también, los accesorios, los zapatos para... Oye, qué bonitos esos zapatos, ¿eh? Los zapatos en color verde. Ahí, déjamelo un poquito, Milano. Esos zapatos en color verde, platicanos, son hechos a mano. Esos son bordados a mano. Son los zapatos que están ahorita en moda. De moda, exactamente. Son los tres zapatos que están en moda ahorita, desde la zapatilla, la sandalia con tacón alto y lo que es el tenis. Lo que es el tenis. ¿La suela del tenis de qué es? Es este de... ¿Cómo es? ¿De goma? De goma. Es blandito, es acuacionado. Es muy cómodo. Sí, es muy cómodo. ¿Y qué precio tienen ahí en la expo? Esos están desde $280 y tenemos desde $350 y $480. $480. O sea, varían los precios. Así es. Pero, por ejemplo, este, el color verde de $280. De $350. $350. Vemos también que hay accesorios, hay pinturas para las mujeres. Así es. Traen el cosmético a prueba de agua totalmente natural y orgánico, que es el que estamos viendo en pantalla. Ese maquillaje está hecho a base de miel, cera de abeja y lo de vera, para todas nuestras amigas que no se maquillen. Ese maquillaje es totalmente natural, sin químicos ni aceite, para evitar que te salgan granitos o se te vea el cutis graso. Vas a encontrar el exfoliante de té verde y romero, la crema de baba de caracol para aclarar las manchas por el sol, la crema de veneno de víbora para tensar la piel, el balanceador de pH para que no te brille el rostro y controlar el cutis graso. A mí me brilla mucho el rostro. Demasiado. Demasiado. Sería bueno acudir para adquirir ese tipo de productos, porque nosotros que estamos aquí al frente, pues necesitamos eso. Así es, y es un producto totalmente natural, orgánico, recomendado por dermatólogos y hipolergénico. Todo es una marca recomendada por dermatólogos, que la vas a encontrar en la Expo Zapatera de León, Guanajuato, para que vengas y te hagas tu prueba de maquillaje. Si no sabes qué tono eres, ahí te damos y te asignamos el tono ideal de maquillaje. Hay expertos ahí que te orientan. Así es, y una de esas soy yo, su servidora, para que vayan y se acerquen, búsquenme y no se les olvide regatearme. Pregunten por Andrea. Así es, pregunten por Andrea. Oye, ¿dónde está Andrea, la que sale ahí con Chavita? Así es, y le vamos a dar su promoción, su descuento y su regalo solamente por hoy, y quien vaya conmigo solamente. Así es, atención, ¿eh? Atención. ¿Hasta qué horas van a estar el día de hoy? Hoy vamos a estar de 10 de la mañana a 10 de la noche, abierto todo el día, hasta hoy 23 de mayo, en el Salón de la CTM. Así que venga con toda su familia, aproveche porque es un agradable ambiente familiar, entrada gratis y amplio estacionamiento, y pues no puede faltar el dulce típico de Hidalgo. Muchas gracias, Andrea, por acompañarnos y darnos esta información excelente para la gente que disfrute el último día de la Expo Zapatera de León y Moroleón. Así es, muchas gracias y ahí los esperamos. Gracias, y sobre todo a ustedes, gracias por acompañarme. Antes de retirarme, quiero felicitar al licenciado Heriberto Martínez Guevara, porque hoy está cumpliendo 50 años el licenciado Heriberto Martínez Guevara. Un fuerte abrazo, felicidades, licenciado. ¡Vámonos, Caciel! Nos vamos a las calles de Piedra en las que es usted con la mejor información en Telezócalo Vespertino. Muy buenas tardes. Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial. Contamos con el mejor equipo y personal. Siempre a tiempo. Por un futuro más largo.